Según una encuesta, el Ministerio de Turismo destacó que se espera un gran movimiento con casi dos millones de llegadas de turistas a los destinos de nuestro país. La estadía promedio se calcula en cuatro noches, mientras que el gasto estimado alcanzaría los 1.110 pesos, lo que implica un gasto diario de alrededor de 260 pesos. Según el sondeo, dos de cada cinco turistas irán al interior de la provincia de Buenos Aires, lo que representa un 39%, mientras en un segundo escalón se posiciona Córdoba con el 16%. El documento añade que una de las características de este fin de semana es que los viajeros visitarán familiares y amigos en un 62%, mientras que el 38% restante viajará por ocio y esparcimiento. La encuesta de viajes y turismo de los hogares difundida por Turismo revela que el 94,6% optó por viajar dentro del país, mientras un 5,4% lo hará en el exterior.